Canal 6 TV Con basura esparcida por todas las áreas que algún día fueron verdes y con juegos descompuestos es como se encuentra el Deportivo Nopaler en la colonia San Isidro del municipio de Valle de Chalco. Quienes transitan por el lugar mencionan que este espacio no es seguro para que los niños jueguen ya que como puede apreciarse hay viciosos que utilizan el área para dormir, restándoles tiempo a los menores para recrearse. Bueno yo lo encuentro en mal estado, porque si le faltan reparaciones, remodelaciones, a varias cosillas. Pues que les hace falta que los compongan, pues si se accidenta prácticamente. Durante un recorrido por el lugar pudimos constatar el riesgo que corren las personas, sobre todo niños, en el lugar, pues la cisterna del Deportivo se encuentra abierta, por lo que cualquier infante podría caer y lastimarse. En las inmediaciones del Deportivo Nopalera también puede observarse la acumulación de basura, por lo que caminar por sus alrededores es un problema que afecta tanto a la salud de los habitantes como la imagen urbana de la colonia. Los habitantes de San Isidro hacen un llamado a las autoridades para realizar la rehabilitación del área recreativa e instalar aparatos de ejercicio y nuevos juegos infantiles para que tanto niños y adultos puedan pasar momentos de sana recreación con la familia y amigos. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.